es un hervidero y en este momento no es solamente la oposición sino también el oficialismo que es un cabaret realmente, para traer, te acordás, la discusión en boca con la torre porque lo que hemos visto esta semana ha sido de un presidente que quedó en soledad y su círculo íntimo que solamente lo apoya, queda en evidencia el círculo íntimo ni siquiera los arribistas al poder que vinieron de la mano de la Libertad Avanza están bancando a Javier Milley y yo me hago una pregunta que quiero dejar flotando hoy en esta columna es que si alguien a esta altura puede creer que esta forma de liderazgo autoritaria e improvisada es lo que necesita la Argentina para salir de la situación en la que está y ese es el gran problema que se plantea de acá para adelante a un presidente que es incapaz de tender puentes con nadie ya a esta altura el mensaje de la oposición lo hicimos fue muy contundente ¿por qué? porque con tanto la ley de la SIDE, de la plata para la SIDE le dijo que si no hay plata no hay plata para nadie tampoco para hacer espionaje y pagar futuras leyes y tampoco lo que dijo fue la oposición fue que el límite del ajuste quedó marcado es decir, no, hasta acá se llega porque acá cuando digo la oposición, yo digo independientemente de la hipocresía del expresidente Macri hoy escribiendo o ayer, a última hora escribiendo en redes sociales bancando el veto de Javier Milley a esta nueva fórmula de autorización jubilatoria casi todo el PRO con excepción de esta senadora cordobesa votó a favor de la nueva fórmula con una derrota que fue aplastante no fueron dos terceras partes fue mucho más que eso los votos que consiguieron estos dos tratamientos de leyes tanto el de la plata para la SIDE como el de la nueva fórmula de actualización jubilatoria y hay algo que está detrás, que se está hablando un poco de lo político, que hoy es lo que está dominando producto de la crisis económica es que detrás de los senadores siempre están los gobernadores los gobernadores, una minoría, son autónomos de los gobiernos provinciales esto muestra una alianza de gobernabilidad que se venía sosteniendo hasta este momento en estos tiempos ya casi nueve meses pero hay dificultades porque los gobernadores, la gran mayoría incluso algunos peronistas venían bancando a Javier Milen y esto es un desafío al poder presidencial que es muy fuerte y justo en momentos en que el plan económico del gobierno está mostrando lo que muchos decíamos que no es la solución a los problemas de la Argentina en medio de todo esto el presidente salió con la manada de funcionarios y la manada tuitera a decir que los que votaron a favor de la nueva fórmula de actualización jubilatoria en el Senado son degenerados fiscales es populistas lo dice Milen que votó con el gobierno de Alberto Fernández la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores bueno eso no fue populismo en ese momento eso fue un acto de justicia me refiero a los trabajadores formalizados que más ganan lo dice Milen que es el mismo que le baja impuestos a las grandes multinacionales con el RIGI que elimina prácticamente el impuesto a los bienes personales eso no es populismo para algunos y aquel que lanzó un blanqueo de capitales gratis perdonándole todo, todo a los evasores rara la argumentación del gobierno que dice que va a defender el superávit fiscal ayer lo veían a Sturzenegger en Twitter posteando una foto de una reunión de último momento que hubo en la Quinta de Olivos con los alcahuetes de siempre y parte del equipo económico que le decía que iban a defender el superávit fiscal a como dé también eso tuiteó el ministro de Economía dejando en claro que el superávit fiscal son los jubilados porque si esta foto de actualización jubilata que el doctor en el Senado pone en riesgo el superávit fiscal queda claro que en el esquema del programa económico del gobierno el equilibrio fiscal son los jubilados y de eso, ¿sabes qué me hizo acordar Sturzenegger? me hizo acordar el déficit cero de, estamos viejos ya, ¿no? dicen, el déficit cero de Cavallo y de la Rúa el gobierno Sturzenegger también fue funcionario donde el equilibrio fiscal era ajustar a las jubilaciones y a los sueldos de los trabajadores estatales no sé si recordar porque son un poquito más jóvenes un poquito más grandes sí, lo recuerdo y recuerdo también que estaban los jubilados un tanto en soledad salvo un puñado que cada semana iban a protestar con dos o tres referentes nada más estaban en soledad ojalá que en esta oportunidad lo estén aquí hay políticamente actitudes que veremos cómo se procesan porque evidentemente Macri está negociando algo para él no para los jubilados el argumento que acaba de dar Macri que parte del derroche económico de la Argentina fue la creación de una fuente de corrupción una falacia porque nunca puede que haya habido una denuncia de corrupción perdida pero que eso sea el producto de los problemas económicos de la Argentina es Macri que está buscando otra solución si uno cree en términos políticos también Macri quedó descolocado porque si sale a apoyar un veto después que todos sus senadores los que lo representan y su diputado votaron otra cosa distinta él queda también girando en descubierto Sí y cómo queda él en la relación con sus senadores con su partido ¿no? Veremos cómo decantan las cosas en los próximos días porque a mí no me gustaría estar en los zapatos de ninguno de los senadores del PRO que votó a favor de esta ley y que después sale Macri a decir que es lo mismo que dice mi ley que son degenerados fiscales Sí a mí me gustó mucho la frase que acabas de decir esta acción de mi ley de vetar toda la ley y con una beligerancia verbal pocas veces vista en un presidente en la historia de la Argentina habría que ir con un poquito más de rigor pero yo nunca vi o nunca leí ni escuché que un presidente se dirigiera hacia sus adversarios políticos circunstanciales en el medio de una democracia que por supuesto que hay que fortalecerla descalificarlos como lo descalificó pero lo que acabas de decir vos bueno esto demuestra claramente que si hay superávit cosa que todos sabemos que no es así si evitaron el déficit es porque lo están pagando los jubilados pero no me lo muestran con elocuencia no hay que cargar demasiado los informes de la mayoría de las consultoras privadas creo que los propios informes de cuando uno ve los números de ejecución presupuestaria queda claro que gran parte del ajuste lo pagan los jubilados porque aparte la mitad de las cibernaciones del Estado son jubilaciones y pensiones es la seguridad social por eso aquellos que se comieron el verso de que el ajuste en los términos de Miguel le iba a pagar la casta bueno desconocen cómo están compuestas las elevaciones del Estado y ahora muchos le están llevando una sorpresa incluso algunos jubilados que apoyaron a Javier Milley pero déjame aclarar algo para no hacerlo largo porque ves qué es lo que se votó porque también hay aquellos que aprobaron la nueva ley hay algunos que dicen hemos votado una mejora en las jubilaciones a ver no hay mejora en las jubilaciones en términos reales acá lo que se cae es la trampa de la nominalidad lo que se votó retrotraer el poder de compra real el poder de compra es decir las jubilaciones en términos reales al valor que tenía en noviembre del año pasado antes de la devaluación de diciembre por eso hay un aumento del 8% que votaron los senadores y los diputados en las jubilaciones para recuperar el 20% de la inflación que perdieron en enero que Beléis hizo el sonso y les dio un aumento del 12% únicamente para compensar esta pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones y después la devaluación acá no hay un aumento en términos reales acá lo que hay es solamente retrotraer al valor insignificante que tenían las jubilaciones a noviembre del año pasado después de 4 años de perder con la fórmula de actualización de las jubilaciones que tenía el gobierno de Alberto Fernández llevar la jubilación verá el número porque hay que ver los números también esta nueva fórmula lleva a la jubilación mínima al valor de una canasta básica total por adulto que es la que mide el INDEC que lo lleva según cálculos perdón que hace Julia Estrada al valor de julio de 291.000 pesos los que votaron esto y llevar las jubilaciones a esto a este valor serían degenerados fiscales para Javier Milei en septiembre las jubilaciones tendrían un aumento de 13.300 pesos la mínima con un valor que sería de 317.000 pesos ese es el valor en que quedarían las jubilaciones después si el presidente veta la ley y el Congreso insiste con el proyecto estamos hablando de estos números para dejar en claro la verdad que la justicia no forma parte del esquema mental del presidente otra cosa que muestra es lo que yo decía que el superávit fiscal que dicen que ponen en riesgo los senadores y diputados siempre estuvo en riesgo porque no puede haber superávit fiscal ajustando a los más débiles es fácil ajustar a los más débiles y otra cosa que quedó en evidencia en la semana para mostrar que la economía está toda atada con alambre es que el otro aumentado superávit que es el comercial otra piedra angular de la macroeconomía también está en riesgo porque el INDEC dio a conocer que durante el mes de julio el superávit o sea hay saldo positivo en la balanza comercial pero el superávit fue el menor en ocho meses bien ingresaron al país mil quinientos millones de dólares la pregunta es que hay que hacerse dónde están esos mil quinientos millones de dólares porque el Banco Central de la República Argentina durante el mes de junio sumó menos de cien millones de dólares a las reservas y el Caputo como hemos visto en los videos en las distintas redes sociales y en la televisión salió a rifar el oro de la reserva del Banco Central que hemos visto cómo viajaba el oro en camiones de caudales hacia el aeropuerto de Ezeiza con destino que el gobierno no quiere aclarar el oro el oro de la Argentina no es el oro de Caputo y mire ahí no quiere decir dónde está ni a dónde va y para qué lo que se sospecha es que ese oro va como garantía lo sale a empeñar Caputo para decir que va a poder parar la deuda en enero del dos mil veinticinco los vencimientos de deuda que empiezan a ser muy fuerte esta semana también el INDEC confirmó lo que todas las estimaciones privadas dicen pero independientemente de las estimaciones de la consultora lo que todos los argentinos sienten que la recesión se profundiza dio a conocer el estimador mensual de actividad económica del mes de junio que lejos de mostrar que la economía va a tener un rebote en B siguió mostrando que la economía no encuentra piso en su caída y algo que hay que hablar también porque el FMI habla por sus voceros informales que son aquellos que están ligados al poder del organismo de crédito o que alguna vez fueron parte cuando Losser es gerente del Fondo Monetario Internacional dijo que el FMI no le va a prestar plata a Milley Caputo sin antes que el gobierno lo evalúe y libere el cepo cambiario Milley dice que ahora se puede crecer con cepo ojo con esto ¿por qué? porque el FMI a partir del año 2025 dejará de mandar plata para que le paguemos al FMI recuerdan el esquema que diseñó Martín Guzmán el esquema de me mandan plata y les pago bueno no va a mandar más plata solamente va a esperar que le paguemos entonces la lectura que hace el mercado es con qué se le va a pagar si el Banco Central no tiene dólares y a su vez el gobierno dice que la economía del año que viene va a crecer y la otra lectura que hace el mercado y la que hacen ya muchos es con qué se va a crecer si la Argentina cada vez que crece necesita de dólares para importar todo insisto con esto atado con alambre y la respuesta parece ser para que aparezcan los dólares la tienen los jubilados con un presidente que se muestra implacable e injusto y que tiene mano dura con los jubilados pero que muchas veces o la mayoría de las veces es un jamoncito con el poder gracias Javier gracias esperemos que la que venga sea una semana económica y políticamente menos tumultuosa aunque me da la impresión que la cuerda se está tensando cada vez más ¿no? da la sensación que que el sistema político no advierte la gravedad de los problemas económicos esta sensación se profundiza cada viernes después de que intercambiamos en esta columna el precio de las cosas lamentablemente buen fin de semana Javier igualmente chau te me ¡Gracias!